¡Tres, dos, uno! Con el objetivo de promover la población un estilo de vida saludable mediante la práctica del deporte y la actividad física como parte de una estrategia de desarrollo humano respetando, sí, las restricciones propias del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Y ciclismo de 30 kilómetros. Nosotros estamos ya preparados para la competencia. Estamos participando. Siempre esta página del Perucho es amor al deporte. Siempre fue todo lo que es deporte, bienvenido sea. Así que con fuerza, con fe y mucha resistencia para llegar a la meta. Gracias por participar con nosotros y que viva el deporte, que viva Tana en estos 92 años de recuperación. ¡Que viva Tana! 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 ¡Que viva! Muchas gracias amigos. También con nosotros presente en este magno evento el ingeniero Claudio Abla de Solís, director del Instituto Parano del Deporte. Así es, a todos ustedes, muy buenos días. Quiero felicitar a los competidores de Puno, Moquegua. Felicitar a todos ustedes y realmente va a ser una previa muy buena. Nos encontramos en Pachía. Yo también voy a correr, como ustedes saben, yo siempre corro. Señorita, ¿cómo está? Después de tiempo, Sonia. Felicidades a todos ustedes y a cuidarse y que gane el mejor. ¡Saludos! Ya está llegando el bus. A ver, 3 minutos por el deporte. ¡I! ¡Ra! ¡I! ¡Ra! ¡I! ¡Ra! ¡Gracias muchachos! Palmas para todos ustedes. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva! ¡Estamos subiendo para el punto de encuentro o el punto de partida. ¡Vamos con todo muchachos! ¡Vamos con todo! ¡Pila! 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 ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todo! ¡Pila! ¡Vamos a partir! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí podemos observar, chicos. Estamos en el Palacio Municipal de Pachía, listos para empezar la maratón del día domingo 29 de agosto, por el aniversario de Tabla. Todos los atletas listos para partir. Estamos esperando un bus más que está llegando con la delegación que faltaba. Y bueno, empezamos. Bueno, chicos, ya estamos ya listos para empezar la maratón de 15 kilómetros. ¡Vamos! Todos los competidores. ¡Vamos! Todos los competidores. ¡Vamos! 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 Muy bien, por favor, con el apoyo de Seguridad Ciudadana para cerrar ya la vía, con el servicio queremos desde ya agradecer a todos ustedes. Por favor, para dar inicio a esta competencia, todos los comasarías, por favor, durante el recorrido, que no se pueda poder reutilizar. Ya, durante el recorrido nos quitamos la mascarilla, pero ahora nos quitamos la mascarilla, por favor. Ya estamos listos chicos para recortir, así que, bueno, nos vemos en la llegada. Hola, lleguemos. Señoras y jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Pocoyay, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Calana, señores funcionarios, todos los que se encuentran presentes, el día de hoy vamos a hacer una tarea de árbol muy sacrificada, porque el sol radiante se encuentra despejado, y también vamos a purificar el deporte. Yo quiero felicitarles el día que ustedes han tenido y se han trazado una meta muy sacrificada. Y vamos a dar inicio del día de hoy a esta... ...sacrificada para nosotros. Muy bien, finalmente queremos las palabras del alcalde del Instituto de Pocoyay, de Alberto de Cacuadras, y saludemos a Andrón, por favor. Todos saludemos a Andrón, hola. ¡Muy bien, jóvenes! ¡Una flecha! Primero, saludarlos a cada uno de ustedes por el compromiso que tenemos con el deporte. En esta fecha importante, donde estamos celebrando 92 años de reincorporación de Tana, la heredad nacional. Pocoyay, Caralda y Pachigas se han unido para lograr hacer este evento deportivo, reactivando el deporte permitido. Entre ellos, el ciclismo y la maratón, el fútbol net y otras disciplinas que también estamos ingresando. Amigos, espero que gane el mejor, y sobre todo, lo más importante para nosotros, es la presencia y participación de cada uno de ustedes. Quiero a la vez también manifestarles que Pocoyay es responsable en la organización de todos los eventos. Por ello, se han realizado una serie de actividades permitidas, dentro de ello eventos artísticos importantes y sobre todo, que han sido articulados con Misterio Cultura. Y es bueno que lo sepan, porque trabajamos con responsabilidad, así como lo estamos haciendo con esta disciplina. Y con los tres distritos que pertenecemos a la Mancomunidad de Integración Fronteriza Colpa. Pocoyay, Calana, Pachigas y Parca. Y por ello, el agradecimiento de los distritos a cada uno de ustedes. Apoyando al deporte y sobre todo también, ya el compromiso con el alcalde de Pachigas. Desde ahorita les digo, para el aniversario de Pachigas, vamos a hacer una competencia de platón aquí. Con la participación de todos los eventos. Así que, tenemos que participar. Pocoyay va a apoyar para que se realice este evento. Así que amigos, también me informan que pronto se van a reabrir los balnearios de Pachigas. Así que, también es algo positivo en la reactivación económica. Cada uno de los felicitos por el trabajo que están realizando con su equipo técnico. Y seguimos adelante con el desarrollo de Pachigas. ¡Sí, más allá. ¡Qué rápenos! Ya empieza, ya empieza. A la cuenta de treta, tres, dos, uno, ¡vamos! Ya estamos. Media carrera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi ya puede, chicos! ¡Vamos! ¡Ya estamos llegando a la meta! ¡Estamos llegando a la meta, chicos! ¡Alta poco! Bueno, chicos, ya llegamos a la meta. Ahora, en estos momentos, vamos a ver quiénes son los resultados. Quiénes han ganado, quiénes... Está el ranking. Vamos a ver qué tal es el ranking. Ahí está la premiación. ¿Invitamos? Tanto de bicicleta, a maratón... Segundo puesto de la categoría Máster de 40 años a más. Ahí está. A Alicia Pagli. ¿Dónde está Alicia? ¿Dónde están los amigos de Alicia Pagli también? Invitamos en el segundo puesto en esta categoría Máster. En esta competencia deportiva que hoy se ha desarrollado... ¡Ah, ya pasa, ya pasa! ¡Es el distrito de Pocoyán! ¡Ah, ya pasa, ya pasa! ¡Es el distrito de Pocoyán! Los trabajadores, los abogados, sus... ¡ 들 Sóles dígan! ¡Vamos. ok ¡Suscríbete!